Con el llamado canje o conversación de deuda ecuatoriana por naturaleza, The Ocean Finance Company busca levantar recursos en el exterior y ampliar la reserva marina de Galápagos. Pero esto solo se dará si el gobierno de Ecuador acepta y si esta propuesta cumple los parámetros legales. Con 600 millones recolectados de diversos organismos internacionales, un grupo de ambientalistas busca el canje de mil millones en bonos, cuyo capital e intereses que genere de parte de los pagos del gobierno de Ecuador servirá para ampliar la reserva a un área total de entre 380 mil y hasta 518 mil kilómetros cuadrados de aguas totalmente protegidas. Según el análisis jurídico realizado por una firma de abogados, esto no es constitucional y sería vender nuestra soberanía más aún cuando el fondo será manejado por un fideicomiso desde Estados Unidos. Según fuentes consultadas por el diario El Expreso, la propuesta pretende cerrar áreas que representan más del 70% de las áreas de la pesca de la flota tunera en la zona económica especial insular. Tanto para la pesca extractiva como para la industria manufacturera, el impacto para el sector es de 380 millones, lo que implicaría dejar en la desocupación a casi 25 mil personas de forma directa y una caída del 0.32% de PIB, ya que solo el atún genera más de 1.200 millones en exportaciones. El Ministerio de Producción sabe de la propuesta pero no de forma oficial, por esa razón no han emitido su criterio, mientras que el Ministerio de Finanzas está analizando técnica y legalmente la propuesta presentada para determinar su conveniencia, ya que la reserva sería manejada por una organización internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!